...de la situación judicial que está viviendo el conductor radial y televisivo Bavi Echecopar porque llegó una cautelar dictada por la justicia por violencia de género. Andy, te cuenta los detalles. Así es, Alejandro, el conductor de la señal de cable A24 recibió una medida cautelar del juzgado civil número 81 de la Ciudad de Buenos Aires para que se abstenga de cualquier acto de intimidación, agresión o maltrato hacia una joven influencer que en redes sociales criticó a los organizadores de una marcha anticuarentena. Entre otros comentarios, el conductor la había agredido al enterarse de que la influencer tenía una beca del CONICET. La medida abarca también a la señal del Grupo América para que deje de emitir imágenes que identifiquen a la influencer en sus redes sociales y en el portal On Demand del canal. Además, por orden judicial, deberá eliminar los fragmentos en los que Bavi Echecopar agrede a la joven.